¿Qué tal amigos? Aquí está su buen amigo el CodePoet Estamos en un nuevo juego, es un juego de celular, de supervivencia El juego se llama Days After Los tardes del juego me han contactado Quieren que cale su juego, que lo pongamos a prueba Y como ellos han visto, la estrategia que yo uso a la hora de matar zombies El nivel de IQ tan alto que tengo A ver, 5 entre 100 5 por 100, 180, 60, 45 ¿Qué pues dijeron? Este compa debe de jugar este juego Pues aquí estoy trayéndolo con todos ustedes Si les gusta o si no les gusta, déjenmelo en los comentarios Revienten el botón de like para seguirles trayendo más juegos nuevos Compartirlos con todos ustedes Muy bien, pues vamos a seleccionar personaje Voy a seleccionar este compita Muy bien, vamos a entrar a este mundo posapocalíptico Ok, muy bien amigos, vamos a comenzar aquí checando esta mochilita Busca objetos útiles Ok, muy bien, vamos a escudriñarla A ver qué es lo que encontramos Piel, cuerda, vallitas Muy bien, lo agarramos Muy bien, aquí que vamos a ver un Mustang Tal vez pueda repararlo Aquí vamos a poder reparar un carro Ok, muy bien Pues miren, ya puedo agregarle las cositas La piel, las cuerdas Que tenemos la única forma de escapar de este lugar Ahora, no sé qué tan difícil va a ser encontrar estas cosas Como la chatarra Los clavos Pero bueno, ya vamos a estar viendo más adelante Como todo buen sobreviviente Hay que seguir como alguna guía Las misiones, por ejemplo, aquí dice Encuentra un lugar para el refugio Progreso Ok, estas son partes como de las misiones que hay que hacer Muy bien Misión 0 de 6 Encuentra un lugar para el refugio Ayuda a vete a matar 6 zombies Fabrica hacha de piedra Encuentra tronco de pino Ok, muy buenas misiones Vamos a comenzar a levantar los recursos Recoge recursos Muy bien, es que es madera Aquí hay que calabaza Es una calabaza, ¿no? Busca comida No durarás mucho sin ella Ok, perfecto Se mira raro el monito Cuando corro Parece que me anda del baño Muy bien, vamos a juntar Todos los recursos Esto que son Es como fibra, ¿no? Muy bien Rejuntamos este Me imagino que pues Todo nos va a ser muy útil En este Comenzando Cualquier cosita Vallitas Piedra Maderita Muy bien, ¿qué es por acá? Encuentra tronco de pino Hay que encontrar 12 Tengo que hacerlo Con las manos desnudas Se necesita 3 de piedra 3 de madera Ok, tal vez lo tenemos Ah, necesitamos una chuela Para poder abrirlo Ok, hay que buscar Un poquito más de piedra Vamos a rejuntar más Vaya, ¿qué va a tener eso cosa? Es como un cofre, ¿no? Ay, qué miedo Yo me voy Hay que traer Ok, aquí está nuestro primer zombie Déjenme, sigo rejuntando esto Lo bueno es que nos dan un bate Para comenzar Nota agregada La nota agregada Al bloc de notas Ok, ahorita checamos El bloc de notas Austin, ah, caray ¿Qué es esto? Déjame en paz ¡Ay, qué es esto! ¡Ala, qué es eso! ¡Ala, un jefe! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Un jefe iniciando Y ya estoy aquí ¡Ala, ala! ¡Ala, qué onda! ¡Ala, cómo corre! ¿Qué es esto? ¡Ala! ¡Eso es un alien! ¡Eso no es un zombie! ¡Ala, tómala! ¡Tómala, perro! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ala! ¿Qué onda que dice Betty? Oye, nos están matando Dice ¡Uf, gracias! Eh, qué miedo Eh, eh Qué miedo pase Llegas a venir dos minutos más tarde Y seguramente ya no estaría Ya me estaría devorando Por cierto, soy Betty Vivo aquí cerca Eh, es la vecina molestosa Vamos a decirlo así ¿Qué me ve? Mi hija chismosa Eh, hoy aún no quedan muchos zombies por la zona ¿Me ayudarías a salirme de aquí? Eh, claro que sí Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Muy bien, levantamos todo esto Eh, qué es esto Como un tipo Era como un mini jefe, ¿no? ¿Qué nos dio? Eh, nos dio tela Trozo de tela O sea, hay dos clases de tela Esto que es sangre infectada Más cuerdas Más vallitas Eh, qué hay por acá Esto que es etiquetas Pues dice Encuentro lugar para el refugio completado Voy a dejar Eh, estas cuerdas que acabo de encontrar por acá Acá hay más zombies Acá hay más zombies A ver, ayúdame Acabamos de subir de nivel Muy bien Eh, perfecto Entonces aquí está completado Dice Ayuda a Betty a matar seis zombies Le hemos ayudado a matar cuatro Me faltan dos más Entonces yo creo que se va a ir ella Una vez que Que la ayudemos Eh, parece que ha sido el último Gracias de nuevo Ahora puedo ir a casa tranquilamente Eh, no eres de por aquí, ¿verdad? Eh, seguro que estás preguntando Eh, hay una aldea en el sur Donde se reúnen los sobrevivientes Por aquí cerca Bueno, vamos a continuar Eh, he oído también que en los pantanos vive un abuelo Seguramente necesita ayuda Oh, creo que hablo demasiado Sí, hablas mucho, eh Cállate señora Ok, muy bien Pues, eh, prácticamente la salvamos No me dio nada Simplemente fuimos unos Eh, ayudando al samaritano aquí Austin Entonces Los zombies tienen nombres Eh, hay que recogerlos todos Este que es un Un Georgia Así se llama Que este está como medio macabro Este zombie Eh, eh, o sea O sea, efectivamente Eh, araña el infeliz No hace mucho daño Eh, vamos a recoger más piedritas Muy bien Vamos a recoger, eh Más calabazas Perfecto Eh, ya podemos crear Nuestra primera chuela Achuela de piedra Muy bien Eh, y aquí Creo que se van a poder Mejorar las achuelas, eh Hay hasta Achuela De tres estrellas Ok, me gusta Me gusta Van a tener más Que necesito Nueve planos Pues, cada vez que el incremento Voy a necesitar como planos Para mejorar la achuela Me gusta, me gusta Muy bien Eh, ya me imagino Los niveles de las armas De fuego Las Eh, no puedes llevar Muchos recursos De tu mano Eh, en tus manos Y bolsillo Fabrica una mochila Perfecto Muy buena idea Eh, como fabrico la mochila Necesito nivel tres Ok, hay que seguir juntando Recursos básicos Para subir de nivel A ver, vamos a ver Por acá hay un poquito más De zombie Vamos a matarlo Para subir de nivel Y poder crearnos Nuestra mochila A ver, ¿a dónde está el otro? Acá hay otro más Eh, a ver Vamos a darle la vueltita Excelente Ándale, Astin Tómale, muy bien Perfecto Creo que ni siquiera Se dan cuenta Que aquí estoy, eh Porque ni siquiera me vieron Poquitos troncos Y subimos al nivel tres Perfecto A ver, vamos a ver Ahora sí podemos crear Nuestra mochila A ver, la fabricamos Ok, ahí está muy bien Eh, a ver Vamos a checarlo Cuánto espacio nos dio Ok, nos liberó Cinco espacios más Ok, vamos a seguir Juntando recursos Voy a rellenar aquí De vallitas En caso de que me ataquen Pues aquí nos salvamos Ya podemos abrir Los cofrecitos estos, ¿no? Sí, vamos a darle Hachazos Se abren hachazos Me dieron dos de cobre Que van a ser buenos Para el Mustang Bueno, tal vez no Debo decir marcas Tal vez me van a Desmonetizar Por andar diciendo marcas Pero se me afigura mucho A ese carrito Al carrito que estoy Mencionando A ver, los venaditos No los quiero matar La verdad Pero bueno, hay que comer Hay que sobrevivir Y aquí la ley se aplica La ley es del más fuerte Así que toma, infeliz Mueve Mueve Eres un monstruo Vamos ahora a colocarla Tenemos que seleccionarla aquí Y colocamos nuestra hoguera Yo creo que por aquí Estaría bien, ¿no? A ver, la colocamos Voy a ver si me puedo hacer Un caldito de pollo Con mi caldo de pollo Oh, sí A ver, caldito de pollo ¿Qué podemos hacer? Eh, hoguera nivel 1 Té de vallas Ok Pero yo no quiero Té de vallas Yo quiero esto Gachas de calabaza Mejora tu equipamiento Hasta el nivel 6 Ok Hay que mejorar la hoguera Eh, aceleración de fabricación Nivel 2 Entonces hay varios niveles Nivel 4, 5 A la bestia Tiene 10 niveles Nivel 6 Gacha de calabazas Oh Entonces hay que irlo subiendo Poco a poco de nivel Entonces a ver Le pongo 6 Le pongo 8 Le pongo Me falta la piedra Que creo que aquí tengo A ver, le ponemos un poquito ¿Dónde está la piedra? A la bestia No tengo piedra Eh, no No tengo piedra, eh ¿Qué más hay que ponerle? Eh, piedra Madera Y esto Grasa animal Ok, voy a intentar matar los Los, eh Venaditos Que hay por acá A ver, tómalo infeliz La ley del más fuerte Lo siento mucho Pero tienes que morir Ok, muy bien Grasa animal Muy bien Fácil de obtener Simplemente Matando venaditos Déjenme limpio esto por acá A ver que hay en esta cajita Unos clavos Perfecto para el Mustang Ah, perdón Marcas No debo de decir marcas, eh Que luego me van a desmonetizar Perdió y me meten una demanda A ver, vamos a ver por acá Otro cofrecito Muy bien Eh, más clavos Perfecto Eh, vamos a ver Aquí la piedra Voy a tener que crearme un pico Eh, mazo de piedra Necesito tres de piedra Tres de madera Ok, hay que seguir juntando recursos Vamos a ver Que más hay por acá Ala, que es esto Eh, un garaje Un hangar Que es un hangar Que es esto Dice letrero luminoso Decora el hangar Nadie más tiene uno Pero tú sí Bombilla Necesito doce Parte de motor Clavos Tablón de roble Bidón de combustible A la bestia Requiere un montón de cosas Eh, un día Aquí habrá un club de verdad La entrada solo será por invitación Piedra Eh, objetos muy, muy sencillos Pero bueno, primero queremos arreglar Aquello de aquel lado Eh, lo que es el La hoguera Dice Mástil, un día tu bandera Ondeará Con orgullo aquí ¡Ay, ay, ay! Voy a poder poner mi bandera, eh Tela gruesa Lingote de cobre Spray de pintura gris Spray de pintura celeste Perfecto Me gusta, me gusta, eh Hay varias cosas que nunca Me imaginé que hubiera haber por aquí Sobre todo eso de la bandera Y lo de la hangar Y un club Eh, no sé a qué se refiere con eso del club Eh, aquí hay otra mesa Ahí la veo en el minimapa No puedo entrar aún Hay que reparar esto Eh, principalmente Bueno Vamos a seguir levantando Todos los recursos que hay en esta zona ¡Ala! ¿Qué es esto? Un cochino Un jabalí Es un timón del Rey León Ahora toma, infelida Ley del más fuerte Jabato Se llama un jabato ¡Ay, qué cruel! Se muere Se muere muy feo, eh Nos dieron más grasa Más carne Muy bien, hay que comer Eh, comidita por acá Más recursos básicos Eh, acá hay un río Pero mira cómo mueven los peces en el río Ah, no, verdad Todavía no estamos en esa época A ver, vamos por acá Eh, ¿qué más podemos encontrar? Eh, nada Todo vacío Ah, vaya base Tiene, está toda vacía, eh Denme más recursos aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ataca ya Simón A la bestia Se mueve feo, eh Infeliz Muere, muere Infeliz Bueno, ya por sí Ya está muerto Entonces, eh ¿Cómo sería? Doble muere Muere por dos ¿Cómo le diríamos a eso, eh? Porque ya está muerto el compa, eh Está bien transformado Eh, tenemos más madera A ver por acá Más maderita Excelente Eh, ya tengo hambre A la bestia Cómo traga este compa, eh A ver qué nos da por acá Eh, clavos Ah, ratas Miren, miren Ah, hay unas ratas más panzonas que las otras Ala Este Timón, Timón Muere, muere Muere, puerco Hueso, eso Dame más grasa Grasa Queremos A la bestia ¿Qué es esto? Gran col Gran colmillo Eh, me lo llevo Sí, sí ¿Por qué no lo recojo? Eh, acá hay madera Hasta charco de sangre Eh, nivel Aquí nos va a poder permitir A nivel 3 nos va a permitir crear Carbón vegetal Entonces vamos a colocar lo que es la madera Piedras Eh, tela Todo esto es muy fácil de conseguir Pero Necesito ir a otra zona A farmear Entonces déjenme Coloco las cajitas que acabo de crear Eh, déjenlas Acomodamos por aquí Voy a colocar Eh, esta otra Aquí Muy bien Y creo que puedo Eh, crear una más A ver dónde está No Me falta la piedrita Entonces déjenme vacío Lo que es mi mochila Eh, voy a dejar todo por aquí Me voy a llevar solo Eh, la chuela El pico Y me voy a llevar las vallas Y de ahí en fuera Todo lo vamos a dejar aquí Voy a ver si puedo Eh, esto que Que le tenemos que hacer cargando Eh, ajustar cajón de madera Muy bien Entonces creo que Ah, lo podemos pintar El color del cajón Aquí Ah, podemos nombrar nuestro cajón Entonces aquí le vamos a poner Eh, por ejemplo Extras No, lo vamos a poner comida A ver Comida Muy bien Podemos nombrar el cajón No lo pueden ver Porque estoy aquí Eh, tapándolo yo Pero miren Miren Aquí atrás de mí Le ponemos aceptar Miren Eh, aquí está el nombre Bueno Exacto Perfecto A ver, muy bien Ya lo nombramos comida Va a ser el cajón El cajón de comida No se puede organizar Automáticamente todo Creo, eh Creo que hay que moverlo manualmente Hay que Eh, decirles que pongan un botón Para, eh Que se acomode Ah, miren Ah, miren Miren Uy, esto me gusta Desde lejos Vamos a poder ver Lo que tiene el cajón Ya una vez que lo nombramos A ver Y si nombro este cajón A ver, por ejemplo Cositas que no nos sirven Eh, por ejemplo Aquí, por ejemplo Eh, le vamos a poner aquí A ver Eh, cochinadas A ver Cochinadas A ver Confirmar A ver Ahí está muy bien Lo cerramos Y desde lejos Lo vamos a ver Oh, miren Cochinadas Comida Hola Me gusta Me gusta Simplemente estoy Eh, poniéndolo a prueba Este no tiene nombre Así que no dice nada Pero esto si me los dice Desde lejos Me gusta, me gusta Entonces aquí tenemos Nuestra camita Aquí tenemos Eh, me imagino Que es una radio esta La radio permite cambiar Mercancía con comerciantes Y unirte a un clan Órale Muy bien Ok, muy bien Vamos a explorar Eh, vamos a explorar Otras zonas, chicos Vamos a juntar un poquito Más de recursos Vamos a ver Qué cositas podemos obtener Si quieren un Eh, una parte dos De este Nuestro nuevo juego Eh, Days After Ya saben qué hacer Revienten el botón de like Déjenme sus comentarios En la parte de abajo Sobre su opinión Respecto a este juego Yo soy su amigo CodePoet Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Tienes miedo Pa' bailar Pa' bailar